de la tarde estamos en tránsito del fenómeno del niño al de la niña según los pronósticos a pesar de que se intensificarán las lluvias es necesario seguir avanzando en el cuidado de los recursos hídricos nos acompaña en esta mesa de análisis Ricardo Agudelo Cedano gerente de la RAPE región central precisamente para hablar de esto del cuidado del agua muchas gracias por estar acá en RTBC Noticias. Gracias Juan Carlos por la invitación. Bueno nos salvamos casi que por decirlo así de un fuerte racionamiento se viene fenómeno de la niña pero parece que las alertas estaban dadas desde hace algunos años que fue lo que pasó bueno yo creo que es un momento de alerta esto lo que ha planteado el plan nacional de desarrollo de que estamos en un momento de necesidad de cambio de la manera como nosotros a diario vivimos tanto en nuestras casas como en el país ese cambio es necesario y eso tiene que ver mucho con los fenómenos de cambio climático como nos toca transitar hacia formas de energía diferentes el fenómeno de la niña nos golpeó nos golpeó en la alimentación incluso eso afecta muchísimo los precios que le llegan a los consumidores y también por supuesto a nuestros productores de las regiones a los campesinos y campesinas que son los que nos proveen la comida este país es productor de comida y ahora se viene el fenómeno de la niña y su impacto no está previsto pero es posible pensar en que esto nos tiene que poner en alertas a los gobiernos y a las comunidades para que resuelvan crear sistemas de atención de alertas tempranas frente a lo que se viene venimos escuchando también por advertencias de los organismos como el de lo que es la seguridad hídrica y en qué consiste cómo prevenir cómo prepararnos como ciudadanos para enfrentar eso nosotros hemos planteado que es necesario que existan sistemas de alertas y unos planes concretos por ejemplo la región central que cubre a bogotá cundinamarca boyacá tolima huila y meta han creado un plan de seguridad hídrica de la región central y esto que nos permite saber con precisión cómo están los páramos y cómo están los ríos y cuáles son los riesgos a los que nos vemos abocados por lo menos en lo que corresponde a ese cuidado de los páramos que tan responsables somos que tan responsables hemos avanzado o hemos sido igual de descuidados y por eso se está presentando esta alerta y esta situación que tenemos ahora nosotros tenemos unos guardianes de los páramos que son los campesinos y campesinas que viven allí los que resuelven muchas veces los problemas por ejemplo de incendios cuántas veces en sumapaz no hemos visto incendios y a los que los bomberos realmente o de sumapaz son los campesinos y campesinas entonces lo que tenemos que hacer en estos momentos es apoyar todos esos procesos nosotros en este creemos que es necesario y urgente que se den políticas de protección a los páramos y esto implica planes de acción concretos y sistemas de alertas concretas frente a lo que está ocurriendo de hielo y demás en los páramos o sea en esto hay mayor conciencia ciudadana pero hay prácticas también de los ciudadanos y de las empresas que afectan por supuesto el medio ambiente hay unos planes focalizados por parte del gobierno nacional por parte de los gobiernos municipales locales en los que uno pueda decir hay garantías para que las reservas hídricas se mantengan como está y de pronto puedan mejorar a futuro si yo creo que el tema es cambio cómo enfocarnos a cambiar por ejemplo las prácticas de producción de alimentos esto es necesario este país es productor de comida por ejemplo la región central produce el 32 por ciento de la comida que se consume en el país y buena parte de la que se exporta que aquí hay podemos tener seguridad alimentaria sin embargo se tienen que modificar las prácticas de producción para que sean más amigables con el medio ambiente que sean sostenibles y esto implica también planes y acciones la rap de la región administrativa de planificación se dedica a planear por ejemplo ahora con el apoyo de la cooperación italiana empezamos a intervenir dos grandes zonas de la región central productora de comida una de hortico de hortalizas y frutas y otra de café y panela y esto implica esas acciones de producción sostenibles y estas acciones son las que hay que impulsar desde el gobierno y desde la sociedad entre ellas pues desde los gremios son 3,9 millones de euros que se logran a través de esta cooperación con italia en que se van a invertir cómo se van a proyectar quiénes van a ser los beneficiados bueno territorios específicos y personas específicas enfocado a mujeres y jóvenes creemos que ahí hay que invertir dos en productos productos que sean aseguren la seguridad alimentaria de la de la región por un lado y por otro que tengan vocación también de exportación es decir las dos los dos elementos uno desarrollo en el territorio y dos proyección y ésta se van a invertir en en impulsar esos proyectos pero con una característica Juan Carlos y es que sean sostenibles es decir producción limpia limpia que ayude a que empiece este país a girar hacia lo que llaman la estrategia de pues sostenibilidad que exige pues el mundo en estos momentos siempre hablamos cuando se entregan esos recursos cuando se generan estos planes estos proyectos de que se le entregan en este caso como usted lo menciona para mujeres para campesinos pero ellos también van a tener una asesoría un acompañamiento para que esto resulte bien por supuesto el acompañamiento de la rape de la región central por un lado y por otro de la misma cooperación italiana una entidad italiana va a estar al frente de la inversión de esos recursos y va por supuesto a estar al lado de los gobiernos territoriales de las gobernaciones y alcaldías del lugar que permitan que esto efectivamente sea un ejemplo de cómo se tiene que transformar y cambiar el país a partir de la mejor producción agrícola y pecuaria estamos saliendo de un fenómeno del niño en donde hablábamos de sequía en donde hablábamos de los embalses que estaban en muy bajo nivel estamos afrontando ya el ingreso a un fenómeno de la niña en donde vamos a hablar de muchas lluvias de inundaciones de desbordamientos de riesgo para la población civil cuáles son esos planes desde la región central como resguardarnos ante el fenómeno de la niña en el centro del país pues los gobiernos departamentales a través de un sistema regional que hemos construido nosotros hacemos seguimiento permanente con el idean y con otras entidades pero sobre todo con los gobiernos departamentales un sistema regional de alertas nos reunimos y planteamos acciones concretas y ahí necesitamos estar muy de la mano del gobierno nacional con las autoridades que corresponde lo que se llama el sistema nacional de atención de desastres que se puede esperar para los próximos meses en lo que tiene que ver con esos con esos planes conjuntos se hablaba de que la gobernación de cundinamarca ponía unos recursos la propia alcaldía mayor de bogotá tenía unos recursos también para la región central eso cómo se va a compaginar cómo se va a compactar para que se puedan llegar a conclusiones de beneficio para la comunidad no solamente para lo que corresponde a la capital del país sino para esas regiones de la sabana centro perfectamente como esto nos impacta todo fíjense que hay recursos que muy pocos de las regiones pero articulados da mucho más y sobre todo juan carlos las prácticas la experiencia ese aprendizaje que han tenido los departamentos por ejemplo el tolima en unos temas cundinamarca en lo que ocurrió por ejemplo en algunas zonas como biotá etcétera han construido experiencias que son las las que a nivel territorial empiezan a tener una especie de cooperación horizontal entre los mismos entes territoriales eso no está funcionando nos está funcionando muy bien una doctor muchísimas gracias por estar acá en esta mesa de análisis acá en rtbc noticias gracias a usted y al programa por supuesto a la mesa de análisis por esta invitación sí